Azúcar y sal No quiero escapar No quiero escapar Tu calor, mi pasión, qué combinación, delirio, perfume, misterio No puedo evitar al verte bailar, hacerte el amor en mis sueños Que no puede pasar si las ganas fuertes más Azúcar y sal No quiero escapar Baila para mí, solo para mí, que al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, un deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar Amame, baila, baila, que se no va Baila para mí, solo para mí, que al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, un deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar Al verte bailar, al verte bailar, al verte bailar, no puedo evitar No puedo evitar, no puedo evitar Si las ganas fuertes más, fuertes más Que combinación Si las ganas fuertes más, azúcar y sal No quiero escapar No quiero escapar ¡Suscríbete al canal! ¡Qué calor, mi pasión, qué combinación, delirio, perfume, misterio! No puedo evitar al verte bailar, hacerte el amor en mis sueños ¿Qué no puede pasar si las ganas pueden más? Azúcar y sal, no quiero escapar Vale para mí, solo para mí, el ver que se me escapa de la lucha Es mágica y sensual, mi deseo controlarte El momento es ideal, ya no pares de bailar Amame, baila, baila, que se me escapa de la lucha Es mágica y sensual, mi deseo controlarte El momento es ideal, ya no pares de bailar Amame, baila, baila, que se me escapa de la lucha De bailar, de bailar, de bailar No puedo evitar, evitar, evitar Si las ganas pueden más Azúcar y sal, no quiero escapar El momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!